Vivirás en mi ser y en mi mente Y solo Dios decidirá que camino seguir Soy sin ti la persona más triste que hay en este mundo Pues seguiré sin papá a diario mis ilusiones La tristeza recorre mis venas desde que te fuiste La amargura y mi ser aburrido se mueren de amor Donde quiera podrás encontrar quien te tienda la mano Pero nunca hallarás el calor que te brindan mis brazos La ternura que siempre tuviste estando a mi lado No podrás encontrar quien te quiera como te amo yo Vivirás en mi ser y en mi mente Y solo Dios decidirá que camino seguir Ve con ella corazón y buena suerte Que yo andaré con los brazos abiertos buscándote a ti Donde quiera podrás encontrar quien te tienda la mano Pero nunca hallarás el calor que te brindan mis brazos La ternura que siempre tuviste estando a mi lado No podrás encontrar quien te quiera como te amo yo Vivirás en mi ser y en mi mente Y solo Dios decidirá que camino seguir Ve con ella corazón y buena suerte Que yo andaré con los brazos abiertos buscándote a ti Vivirás en mi ser y en mi mente Y solo Dios decidirá que solo Dios decidirá que camino seguir Ve con ella corazón y buena suerte Que yo andaré con los brazos abiertos buscándote a ti A ti A ti